Amigos, tres hongos en un solo espacio, el primero, vean, el segundo, vean, este me encanta, también como su forma, vean esa forma, y este moradito, morado rojo, rojizo, y así es como atraen a sus víctimas, miren, ahí está un mosco, ese mosquito se pega aquí, y después se pega en el otro que está acá, y así, así es como polinizan.